Bien, ya estamos de regreso. No se olviden que hoy nuestro jurado, Rodrigo, Mari Carmen y María Pía, tendrán que mandar a sentencia a dos participantes, a dos pequeñitos que han hecho lo mejor posible en el escenario. Hoy tendrán que ir a sentencia por decisión del jurado. Y ya los ve, los ve en el fondo, los reconoce, ¿saben quiénes son? Descubramos quién es el siguiente participante. Adelante. Mi nombre es Michael Villarruiz y yo soy Michael Jackson. Yo empecé a gustarme las canciones de Michael Jackson cuando era muy pequeño. Y mi papá me decía que cuando cantaba se parecía mucho a Michael Jackson. Lo que me motiva a cantar es mi abuelita que falleció a los 96 años y decía que iba a llegar muy lejos. Y ella siempre me decía que... que... Bueno, Michael con la abuelita ha vivido en mi casa porque es mi mamá. Y ella antes de morir siempre decía, hijito, yo nunca te voy a abandonar. Yo siempre donde menciones mi nombre, ahí voy a estar. Yo tenía un hermano que murió a los 15 años. He nacido después de tres años, en el mismo día y en la misma noche. Y yo siento que cuando canto, él está conmigo, igual que mi abuelita. Esperamos de Yo Soy Kid con muchas ganas, sobre todo para Michael, que sea una experiencia para él. He ensayado mucho para esta gala y bueno, espero que les guste. Y yo soy Michael Jackson. Muy bien, y ya hemos conocido un poco más de Michael, nuestro Michael Jackson, Michael Villar también. ¿Cómo te ha ido esta semana? ¿Cómo te sientes con la preparación? Bueno, la preparación fue muy dura porque Michael Jackson canta y baile y bueno, ya aprendí su baile. ¿Cómo te va con los pasitos? Porque son complicaditos, ¿no? Medio así. Claro, pero ya como es malo voy a... ya los tengo y bueno, espero que les guste a todos. Y esto le dedico a mi familia y a todos los que me ven y que van a ver este programa. Bueno, muy bien, Michael, muchísimo éxito. Vaya al escenario, por favor, porque vean que no es nada fácil bailar como Michael Jackson. Casi me caigo. Vamos a recordar nosotros al verdadero Michael Jackson. Retrocedo del tiempo y me siento con el programa de Zulibar. Señores, en el escenario nos cantan I Want You Back, los Jackson 5 y Michael Jackson. Yo soy Michael Jackson. ¡Gracias! 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 ¡No se muevan Jackson 5 por favor! ¡Venga un paso adelante! Tenemos a Marlon, a Tito, a Jackie, a Randy! Un fuerte aplauso, por favor, para los Jackson 5 Quien está en competencia es nuestro Michael Jackson Michael Millar, es su verdadero nombre Escuchamos la opinión del jurado El público se ha puesto de pie Armó el tono Armó el tono En el estudio Adelante, Rodrigo. Michael, yo creo que lo que has hecho hoy aquí, en el casting ya nos deslumbraste a todos. Yo creo que tu presentación también era una de las más esperadas. Había mucha expectativa en torno a ti. Y no nos has decepcionado, no nos has defraudado. Una sola cosa, una sola cosa, una sola cosita que sí te voy a decir. A pesar de que no entiendo mucho el inglés, para que me dé cuenta tiene que ser porque tienes que reforzar eso. La pronunciación, trabaja más en eso. En la pronunciación, solamente... Bueno, ¿qué pasa? Por eso te digo, para que yo me dé cuenta que mi inglés no es tan bueno, es porque hay que trabajar en eso. Por todo lo demás, en una sola palabra, impresionante. Señor, rapidito nomás felicitar a los chicos que hicieron de los Jackson 5. Por supuesto, claro que sí. Increíbles. Y el vestuario extraordinario, muy bien. Gracias, Mari. Gracias, Michael. Muy bien, nuestro Michael Jackson de Yo Soy Kids.